¿Qué significa un sueño cumplido de mi comunidad de hace más de 40 años? Y hoy cumplirlo es muy satisfactorio. Hicimos un trabajo conjunto entre comunidad y alcaldía. Como se había dicho antes, se hizo una obra, estaba proyectada para 120 metros, se lograron 155. Eficiencia y transparencia, lo que se está mostrando en estos convenios solidarios y la participación ciudadana, que es muy importante porque aquí es la comunidad la que ejecuta la obra. La estrategia de convenios solidarios ha funcionado muy bien. Hay que seguirla implementando porque realmente nos estamos ahorrando el 60% de lo que podría valer una obra. Esta obra de 140 metros lineales la sacamos por 69 millones de pesos. Una eficiencia financiera muy grande. Decirle, señor alcalde, Dios lo bendiga, que logró hacer sueños realidad. Y solamente pedimos a Dios Todopoderoso lo bendiga para poder seguir mirando estas buenas obras para la comunidad y para todo el municipio de Pasto.